Situado en el extremo sur de la provincia de Alicante, en el sur de la comarca del Bajo Segura, encontramos Los Montesinos, un municipio de tradición agrícola que se está transformando con pasos de gigante a causa del turismo de costa. Cultura, gastronomía, rutas sostenibles y seguras. Un sinfín de oportunidades para conocer y descubrir este municipio que tiene tanto que ofrecer. Nosotros tenemos una propuesta de turismo, de turismo activo y salud, y sobre todo con mucha gastronomía. Lo que proponemos, hemos presentado aquí en Fitur, es nuestra guía de la red de senderos, de 13 itinerarios que tenemos diseñados. Estos itinerarios tienen su punto de partida en la plaza del ayuntamiento y son de diferentes distancias, desde 3,5 kilómetros hasta 42 kilómetros. Tenemos la presentación del calendario de carreras, que hemos ido innovando, porque más allá de las tradicionales millas urbanas, o 5, 10 K y marcha que las tenemos, Los Montesinos nos queremos posicionar como una localidad de carreras de ultrafondo, de ultra resistencia. Para ellas tenemos la edición de la BACJAR y 50 y 100 kilómetros, ofrecemos también las 24 horas, 12 y 6 horas. Este tipo de carreras son muy pocas a nivel nacional las que existen, entonces tiene una gran demanda. Y es que, Los Montesinos tiene una amplia oferta turística, por eso, Fitur ha sido el lugar elegido para presentar su nueva app de turismo, una aplicación en la cual poder hacer un recorrido por los principales recursos turísticos del municipio. Hemos presentado una aplicación para el móvil, una app, que se llama Turismo Los Montesinos, que se pueden descargar desde las App Store, se la pueden descargar y entonces, a partir de ahí, pueden descubrir toda la oferta, no solamente estos itinerarios, que se los pueden descargar ahí, sino también, pues, toda la oferta cultural de fiestas que hay, de la oferta que tenemos en el auditorio de obras de teatro, de música, conciertos que tenemos a lo largo de todo el año. Los Montesinos, un lugar con rincones especiales que están esperando que los descubras.